ECO 360 Sigue, porque estamos suspendidos de nuestros derechos de voto en la organización, no sé si realmente esto tiene alguna otra repercusión para Panamá más allá de la restricción del voto, pero ¿está Panamá conforme con las normas que tiene o usted cree que debemos caminar hacia ciertos cambios que nos permitan regularizar nuestra situación? Claro que sí, mira, más que la limitación de voto que tiene el regulador miembro de IOSCO, que es en este caso la superintendencia del mercado de valores de Panamá, me preocupa mucho una de las temas que se tocaron en la reunión de Río de Janeiro, que fue la reunión anual que se celebró a final del mes de septiembre en Brasil, que es la que se hace todos los años y la que aglutina a todos los miembros en pleno del IOSCO. Más que las restricciones que se le pone al propio regulador, me preocupan algunas declaraciones que hizo el pleno del IOSCO Board, que el IOSCO Board es el, digamos, la directiva de la organización, en la que una muy importante que dice es que ella invita a todas las jurisdicciones miembros de IOSCO que han firmado el memorando a tener precaución con las jurisdicciones que no han firmado el memorando. Invita a todos los entes, a todas las entidades supervisoras a tener cuidado en sus procesos de supervisión, autorización, de fiscalización con respecto a entidades o personas residentes en jurisdicciones que no han firmado. Nos pone en una situación en la que le está diciendo, por ejemplo, a entidades como el regulador de Estados Unidos o como un regulador en Europa, de Inglaterra o el regulador de España, es decir, cuando tengan un proceso de autorización, un proceso de supervisión con una entidad del mercado de valores que es residente en una jurisdicción como la de Panamá, que no ha firmado el memorando, hay que tener precaución. Te pone en una situación un poco complicada. Licenciado Martán, para más un centro financiero, si lo vemos comparativamente con respecto a otros centros financieros de importancia, ¿es normal este tipo de barreras entre información compartida del sistema bancario al sistema de valores o realmente somos nosotros los que estamos? Yo tengo que decir como regulador de valores que definitivamente Panamá tiene, tiene de alguna forma que llegar a estos estándares. No lo podemos evitar, esto es como nadar contra la corriente. Los estándares internacionales te dicen que hoy día los reguladores de valores y como otras autoridades financieras deben compartir información para poder, no es para conocerla porque la quiero conocer, es porque estoy detrás de una transacción financiera que es ilícita. Yo tengo que tener capacidad para compartir esa información con otros reguladores porque ese es el estándar internacional. Y si no lo hago, voy a quedar o estoy quedando como una jurisdicción no cooperante en el sistema financiero global. Y eso no conviene. Y eso, la verdad es que como centro financiero no nos conviene. Yo no consigo un centro financiero en el que el regulador de valores sea señalado como un regulador que no coopera o que hay que tener precaución con las entidades que actúan en una jurisdicción como la panameña si no llega a firmar el memorando. Entonces yo creo que al final, y es lo que estamos haciendo con las autoridades. Sí, se le iba a preguntar. Es importante. Esa medida de suspensión. Este es un tema que hemos venido, sí, y se ha venido trabajando hace un tiempo atrás tanto con la industria local, con la industria, por ejemplo, con el sistema bancario, con las entidades bancarias, con la asociación bancaria, con el regulador de bancos, con las autoridades, para tratar de llegar a un consenso. No es sencillo, pero yo creo que vamos encaminados a tomar un consenso nacional, así como pasó con el tema de Colombia, y llegar ya con una propuesta de IOSCO para poder, creo que estamos claros que esto es lo que es, esto es el estándar de hoy día, no se puede ir contra la corriente, y creo que todas las partes involucradas, incluidas las autoridades que nos han apoyado, la industria debe entender que hay que hacer las adecuaciones legales para poder tener la capacidad legal de firmar este memorando y estar en el estándar internacional, que es lo que se merece Panamá como un centro financiero. El centro financiero no lo es solamente los bancos, es el mercado de valores, que es un mercado creciente, seguros, es toda la actividad financiera regulada que hay en una determinada jurisdicción. Entonces, tenemos que, como centro financiero, tomar conciencia de que todas las actividades financieras deben estar acorde a los estándares mundiales e internacionales. Licenciado Martans, cambiando un poco el tema, Financial Pacific, hay poco que agregar sobre lo que es este gran escándalo que se dio en Panamá en los últimos años, y todo lo que rodea este caso desde el punto de vista de la investigación judicial, las cosas que han ocurrido, las preguntas que todavía giran en torno a este caso. El efecto Financial Pacific, mi pregunta concreta para ustedes es si este caso, lo escandaloso que ha sido, las cosas que ocurrieron, las cosas que hemos podido conocer, los panameños que ocurrieron en esa casa de valores, afectaron o han afectado hasta cierto punto la imagen de nuestro mercado de valores, o la fortaleza o la credibilidad del mismo, o hemos salido bien librados, si se puede decir así. Mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo, como tú bien dices, yo no puedo hablar en detalle de las actuaciones que se están llevando adelante tanto en la superintendencia como en otras instancias ya judiciales, pues porque de alguna manera pueden entorpecer las investigaciones. Yo te hablo del efecto. Definitivamente, cuando hay este tipo de escándalos, de alguna forma afecta tu sistema, afecta la credibilidad. Pero, ¿por qué la gente al final sigue teniendo credibilidad, digamos, aunque suene contradictorio en el sistema? Porque las autoridades tienen que actuar, eso es lo importante. Ninguna jurisdicción en el mundo, ningún sistema financiero está inmune a los escándales. Pasa todos los días en todos los sistemas financieros del mundo, en los mercados más desarrollados, en los sistemas financieros más grandes del mundo, pasan estos escándalos todos los días. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente sigue confiando en estos sistemas? Y podemos tomar de ejemplo Estados Unidos. Es un sistema financiero donde hay escándalos a cada rato. Si nos acordamos, en los últimos años, la burbuja tecnológica, Enron, que fue un escándalo grande, la crisis financiera del año 2008, la quiebra de grandes bancos de inversión de más de 100 años de estar, pero la gente sigue creyendo en el sistema financiero americano. ¿Por qué? Porque las autoridades no solamente supervisan, y su rol es supervisar, sino simplemente actuar de forma estricta y punitiva cuando ocurren este tipo de actuaciones. Entonces, siempre en el sistema financiero va a haber un agente, una entidad, o una persona que va a tratar de romper el sistema, y va a tratar de violar las normas para su provecho. Lo importante es que las autoridades actúen. Y no quedarse de brazos cruzados es lo que le da credibilidad, pienso yo, al sistema, y la gente confía que va a haber una certeza de castigo, de corrección del mercado cuando ocurren estos tipos de situaciones. Si no lo haces, definitivamente es donde el sistema... No recuperas la confianza, ¿no? Para nada. Vamos a seguir conversando un poco más de este tema al regresar del cambio, y también de algunos retos importantes que tiene la Superintendencia del Mercado de Valores. Ya regresamos.